Suerte a todos que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Récord te ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de sus facturas de servicios públicos y privados. Acércate al punto de venta más cerca a ti. Primera balota, el número 4. Segunda balota, el número 0. Tercera balota, el número 9. Cuarta balota, el número 4. 4-0, 9-4. 40-94 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 40-94. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Tuchín, departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Esta es la oportunidad de ganar.